Música Jalon Pimentel, Director de Operaciones de los Leones del Escogido ¿Qué te pareció este primer día de práctica? Contento, contento, tuvimos un buen grupo, participamos ahí, tuvimos práctica de bateo Los bullpenes tuvieron muy bien y contento y agradecido del grupo que tuvimos el día de hoy Parte de los que se integraron, se destaca el nombre de Starling Castro Su presencia aquí con los Leones del Escogido, ¿qué te parece? Mírate, el hecho de tener Starling Castro un primer día de práctica es muy agradable para nosotros como grupo de operaciones y como equipo Sabíamos que ya podemos contar con él desde el principio, verlo aquí presencialmente ya es de verdad muy alegre Una información muy alegre para nosotros en operaciones Él va a dar el ejemplo ahí con muchachos jóvenes, en el caso de Ricardo Césped Que también estuvo con nosotros en el día de hoy, Martín Figueroa Y otros muchachos jóvenes también, sabemos que Starling Castro va a ser un ejemplo para ellos Asimismo vimos presencia veterana como Gerson Bautista dentro de los pitchers ¿Qué nos dices de alguien como él aquí tempranito? El caso de Gerson también, estamos bien contentos de que él haya podido estar con nosotros en el primer día de prácticas Él va a ser una pieza clave en el bullpen de nosotros en la temporada También sirve de ejemplo para muchachos como Sammy Tavares y Ara Logando Que son muchachos del draft que estuvieron con nosotros también del primer día de prácticas El dirigente Pedro López, ¿cuándo estará aquí con los Leones del Escogido? Pudimos ver a Felipe Rojas Jr. encabezando la práctica junto con otro de los coches del equipo En el caso de Pedro López, él todavía no ha terminado sus compromisos en la organización de Colorado Él está en AAA con ellos Pero ya a partir de las próximas semanas, el lunes, el martes 4, él estará con nosotros ya en el entrenamiento Yelo, muchísimas gracias y éxitos Siempre a la orden ¡Gracias!